...a Emilia Arias, Doris Lozano, Vanessa Santos, Osvaldo Antino, Marco Mariño y Víctor Lalo. Un reconocimiento en primer lugar por haber tomado la decisión de ser partícipe de esta muestra. Y seriamente aquí quiero hacer referencia a dos palabras que están involucradas en esta presentación. Primero la denominación del colectivo, Shuyuna. Shuyuna entendiéndose como el pintar, el manchar, pero que este colectivo también ha establecido la denominación de esta muestra como procesos. Si bien partimos en un momento de un papel, de una tela en blanco, hay que seguir un proceso para, a través de la transmisión de su sentimiento, de su poder, creador de su capacidad de expresión en este arte, a través del grandismo, a través de su exposición, lo que lleva finalmente es a lo que dicen ustedes en su exposición. Llegar con las motivaciones como este encuentro a los dos desafíos en plasmar en una obra. Shuyuna y procesos. La voluntad de agruparse a un colectivo van a ser cada vez más fuertes, cada vez más efectivos en el reconocimiento de movimientos que están destinados a la expresión del arte. Desde el gran municipal de Cantón, Llewamba, desde la alcantía del municipio de Llewamba, la política contundente y eficiente hacia el apoyo en encontrar lugares y momentos oportunos para que ustedes, artistas, se vinculen y den el mensaje a la sociedad a través de sus muestras históricas. Una muestra con 34 horas, que no es otra cosa que demostrar precisamente la voluntad y la coherencia en dar el tiempo, en dar el mensaje colectivo de que el arte está presente, está presente en su ciudad, está presente en su casa. Esta Casa Museo es la casa de los tres. Reconocido por esta obra, reconocido por esta gestión, mi sincera felicitación.